La discusión que vamos a tener del cortometraje de la película Satos, de la directora Roselyn Sánchez, que estrenó ayer en Mega TV a las 8 pm, digo, a las 8 pm, de 8 a 9 pm lo que hubo fue un making of y unas entrevistas, y después entonces a las 9 de la noche fue la película de Roselyn Sánchez con el productor Juan Agustín Márquez, así que estamos súper motivados a hablar de esta noticia, la estuvimos viendo la película, e inclusive la tuvimos con nosotros, Roselyn Sánchez la tuvimos en Enfoque Talks, en Enfoque, en el festival, si eres nuevo, pues este programa es traído por el Enfoque International Film Festival, un festival de cine, y allí se la estuvo entrevistando en vivo, pueden ver el video, lo pueden ver en la página, y se estuvo hablando con la directora Roselyn Sánchez, Roselyn Sánchez se dedica, es una actriz, pero está explorando nuevos caminos, nuevas rutas, y ahora quiere experimentar como directora. Y esta fue su primera pieza, y estrenó ayer, es un cortometraje, cuéntame un poquito de la película, cuéntanos qué te pareció, trata de no dar muchos spoilers, porque mucha gente no la ha visto. No voy a dar spoilers, pero de verdad que estuvo bien bonita, es algo que uno se puede sentir orgulloso de poder verla, y de poder ver que se hizo aquí en Puerto Rico, y que incluso es para una buena causa. Ahora mismo tenemos un problema, ahora mismo tenemos un problema bien grande con los perros satos, y incluso yo espero que esta película se muestre más para poder dar ese mensaje. Para los que no vieron la película, ¿de qué es la película? Esta película se trata sobre tres familias diferentes, que lo que la une a ellos es un albergue de perritos satos, entonces muestra como un simple, como dicen, el mejor amigo del ser humano es el perro. Como tener esa compañía adicional te puede ayudar, así sea en estado emocional, en la pérdida de alguien querido, o simplemente mejorar uno como persona, porque es un ser viviente, un ser que tú tienes que cuidar de él y que él va a cuidar de ti, porque hemos visto muchas veces de noticias de que un perro ha salvado a su dueño. Y me encantó los temas que tocó él, porque tenemos estas tres familias, uno que fue que perdió su ser amante, el otro es que están tratando de tener un hijo y no pueden, y la otra, y la tercera familia es de una nena que ahora mismo por causa, ah, que by the way, la película es meses después de María. Sí, 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 sí. Pero lo hicieron súper bien. Sí. Y entonces la tercera familia, una nena que está cuidando, que trabaja con la señora de los cuidados de animales, pero ella tiene su problema de que están cuidando a una señora de mayor de edad y que la mamá pues no tiene, no tiene una vida social, no tiene, ella quiere superarse a sí misma y está, pues, solitaria ayudando a la mamá. Entonces, pasan estas situaciones que encuentran ese amor que ellos necesitaban, esa motivación en su vida con los perritos. Sí, mira, la película tiene un mensaje bien lindo, bien especial, pero todo esto lleva cocinándose ya hace mucho tiempo, te explico por qué. El productor Juan Agustín Márquez es una persona que había hecho ya varios documentales puertorriqueños y ha ganado varios Emmy. No sé si es su primer documental, pero uno de sus primeros documentales que más tuvo impacto fue un documental que se llama 100.000, que es de la sobrepoblación de perros que hay en Puerto Rico. Esa sobrepoblación es algo bien impresionante porque son perros satos abandonados en las calles y parece que ese documental entre él y Rosalind Sánchez se hicieron compañeros de trabajo y se conocieron. Y esta amistad siguió creciendo hasta que eventualmente, años después, hicieron una película y sobre esta película ya se viene cocinándose mucho tiempo. Miren, les voy a dar mi opinión sobre la película. La actuación está tremendísima. Vemos actores como Rosalind Sánchez, obviamente, y también el Modesto Lacen. Tremenda actuación. Me pareció también muy bonita la música y la fotografía estaba súper preciosa. La fotografía estaba bien linda. Tiene valor de producción. Lo único que yo tal vez me quedé con tristeza es que yo quería ver más. Yo sentía que la película iba a ser más larga y fue más corta de lo que yo esperaba. Eso es lo único. Yo quería ver, me quedé con las ganas, vamos a ponerlo así, me quedé con las ganas. Yo creo que todavía, inclusive, quién sabe si puedan hacer otra Richard o grabar para completar una historia más larga, pero veo que la película les puede abrir puertas en algunos mercados, ¿verdad? De gente que quiere ayudar a estos cachorros y pueden hacer mucho con este contenido porque al fin y al cabo es una película que lleva un mensaje.